Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si diste Que solo te pido una chance Llega en un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la vi en ninguna Le invito un trago, ella solo me dijo sin espuma Y dime más que no te suba Me dejo con la duda De por qué su tatuaje dice no te rindan nunca Le pregunté qué hay para hacer, qué es lo que más le gusta Me dijo que se irá a surfear para Gita Mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Me dejo loco Me dejo loco Me dejo loco Solo te pido una chance Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Solo te pido una chance Sé que solo te pido una chance